Así es, hace pocos instantes nada más salimos de aquí, del Palacio de Carondelet, del centro del gobierno ecuatoriano, donde el presidente de la República participó en un evento junto a sus ministros. Sin embargo, la expectativa que había de que se pronuncie sobre la respuesta de Manuel López Obrador no ha habido por parte del mandatario Novoa. Sin embargo, me gustaría que recordemos qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador el día miércoles, cuando sembraba dudas sobre las elecciones presidenciales en Ecuador del 2023, cuando decía además que se creó un ambiente enrarecido de violencia en el Ecuador y también se refirió a dudas que dice tener él sobre el crimen de Fernando Villavicencio, haciéndose eco de esta hipótesis que manejaba el correísmo de que fue asesinado Villavicencio para perjudicar a la candidatura de Luisa González del correísmo. Escuchemos qué fue lo que dijo ese día. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las Fuerzas Progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos, entonces como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. La respuesta del Ecuador también vino esta mañana por parte de la canciller Gabriela Sommerfeld en una entrevista con nuestra afiliada FM Mundo. Ella le dio 72 horas a la embajadora mexicana aquí en el Ecuador, Raquel Cerur Schmecker, para que abandone el país. El presidente mexicano dijo que enviará un avión para recoger a su embajadora. Pero escuchemos cuál fue la reacción ecuatoriana. La embajadora, al ser declarada una persona no grata en el Ecuador, esto significa que debe dejar el país en 72 horas. Así lo expresa la carta que ha sido entregada el día de ayer. Y las 72 horas empezaron a correr el día de ayer a partir de las cinco y media de la tarde. Pero luego de ello, Mario, la reacción de México escaló aún más. Y pese a que Andrés Manuel López Obrador dijo que no romperá relaciones con el Ecuador, que no procederá de la misma forma con la embajada ecuatoriana en México, pese a que no tenemos un embajador de forma oficial desde el año pasado en ese país, la situación escaló y el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano informó que se ha decidido otorgar el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, que se encuentra sentenciado por delitos de corrupción en el país y que ingresó como huésped el año pasado en diciembre a la embajada mexicana en Quito y estuvo a la espera de la concesión de este asilo desde ese momento. Eso ha ocurrido el día de hoy y esto también ha molestado al Ecuador. Escuchemos también qué fue lo que dijo al respecto el presidente mexicano después de esta declaración y pese a haber dicho que no romperá relaciones, pero tomó una decisión aún más drástica. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Cerur hoy de instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Cerur, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel. AMLO también dijo que hará todos los esfuerzos porque el ex vicepresidente Jorge Glass se ha trasladado a México si es que existe una autorización. Sin embargo, eso al parecer, por lo menos por ahora, Mario, no será posible porque hace escasos minutos la Cancillería Ecuatoriana acaba de informar que no concederá el salvoconducto que se requiere para una persona que tiene asilo político para que pueda trasladarse a un aeropuerto o hasta a una frontera para poder ser trasladado al país de asilo. Eso acaba de exponer la Cancillería en un comunicado que indica que es ilícito que una persona que tenga causas por corrupción tenga asilo político. Conversamos con ex embajadores, con diplomáticos, uno de ellos, el ex embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, sobre este nuevo frente diplomático abierto por el presidente de México, señaló que la política exterior de una nación como México no puede manejarse a la carta. Recordó que el derecho de asilo debe defenderse, pero hay consideraciones a tener en cuenta. Una política exterior hacia América Latina requiere más de llamados y declaraciones a la unidad en las cumbres, en las reuniones y los comunicados, y sobre todo cuando hay una situación políticamente tan compleja como la que tenemos ahorita en toda la región. Y también creo que hay que tener una, digamos, es un problema tener una política de no intervención a la carta, digamos, no es un término mío, es un término que le escuché al ex embajador Jorge Lomónaco, pero creo que describe bien la situación. Es decir, que nos provulguemos por el respeto a los asuntos internos de los países, por un lado, pero por otro lado se hagan pronunciamientos como los que hizo el presidente ayer, y en cierta medida nuevamente hoy en la mañana. Yo creo que eso simple y sencillamente no funciona. Hay que ser muy cuidadosos siempre en los casos de asilo que tienen una dimensión tan política como es este, y sobre todo cuando hay distintos procesos judiciales en curso. Yo hoy lo que escuché del presidente es que no tenemos semana a romper las relaciones, lo cual celebro. No creo que sea necesario, por supuesto, no lo veo enviar al ejército a recoger a nuestra embajadora ni por alguna otra razón. Yo lo que veo es que la Cancillería Mexicana en su comunicación ha decidido ya tratar de enfriar las cosas, lo cual celebro. Para otro diplomático mexicano, el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoy, el incidente refleja el cambio en la política exterior mexicana, otrora considerada un ejemplo internacional de moderación e intermediación. El presidente López Obrador decidió sí intervenir en asuntos internos de Ecuador de manera, me parece que singularmente imprudente, y está abriendo un nuevo frente en las crisis diplomáticas que le está legando a quien quede como presidenta de México el próximo 2 de junio. Sea su candidato, sea la candidata de la oposición, lo que está dejando es un ambiente muy hostil en las relaciones de México con el resto, con algunos países de América Latina. Ya es la tercera embajadora expulsada de México. Hubo expulsión en Bolivia, en Perú, y ahora en Ecuador, y un malestar grande que vino a equivalerse a lo mismo con Panamá. Entonces, lo que estamos enfrentando es a un México con una política exterior sumamente disminuida ante América Latina, que ha pasado de ser el país reconocido por su habilidad democrática para buscar la resolución de las controversias y los conflictos entre países o interior de países, a ser parte del conflicto en América Latina. Entonces, México ya es un problema, no es un agente de solución de los conflictos, Gabriela. Me parece que el presidente, mejor dicho, no me parece, es evidente que el presidente López Obrador tiene una afinidad personal con el expresidente Correa, tienen además una afinidad ideológica, y creo que lamentablemente está dejando que esa simpatía ideológica incida en la relación con un país hermano, amigo, como es el Ecuador. El Ecuador está permitiendo que la narrativa, de un lado del espectro político del Ecuador, cale en su discurso de forma casi unilateral y repita cosas como la que dijo respecto al triste asesinato doloroso todavía para los ecuatorianos del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Y es más triste aún porque uno esperaría del representante del pueblo mexicano, la persona del presidente López Obrador, que tenga algo más de empatía por ser México un país que también ha sufrido ese tipo de eventos tan trágicos y dolorosos, empezando por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero también otros actores políticos importantes que han sido víctimas de la violencia. Pero hace un comentario suelto que pareciera inofensivo, pero que desgraciadamente lo que hace es reforzar una narrativa que inclusive afecta las investigaciones que se están llevando a cabo en el Ecuador. También yo creo que así como ha sido desacertada, inoportuna, ese comentario del presidente López Obrador, me pareció que la reacción del Ecuador fue desproporcionada. Podrían haber llamado a la embajadora de México a Cancillería en Ecuador a presentar un reclamo formal, podrían haber enviado un reclamo formal, podría el mismo presidente Novoa haber hablado con el presidente López Obrador y explicarle qué es lo que ha ocurrido, como para ver si es que no fue un exabrupto del presidente López Obrador. Pero claro, esto ya pasa a segundo plano, cuando al día siguiente, y más como una suerte de reacción ante lo sucedido, el gobierno mexicano toma la decisión de otorgar asilo a Jorge Iglaje. En un caso, como te digo, que en el Ecuador es muy polémico, que representa un símbolo de la lucha contra la corrupción, además con un antecedente. Hace alrededor de un año fugó una exfuncionaria también de la embajada de Argentina, se fue a Argentina. Entonces, cuando tú ves esa presencia de fuerza pública fuera de la embajada, no es por amedrentar, amenazar a la embajadora, peor, al pueblo mexicano, sino porque ya hay un antecedente de fuga de una embajada del Ecuador hace muy poco tiempo.